Y ahora vamos con otros jóvenes muy talentosos, jovencitas, jovencitos, integrantes de la Orquesta Esperanza Azteca que cerraron su gira de conciertos en Francia. Finalizó la gira de la Orquesta Fundadora de Puebla en París, Francia. A lo largo de este último día, los 26 talentosos jóvenes fueron invitados a navegar por el río Sena. Admirando cada uno de los monumentos y edificios, contaban su experiencia musical en la capital francesa. Con mucha conexión y siento que todos venimos dando todo porque tocar canciones de México, representar a México en otros lados es muy grande. Y ver que la gente lo disfrute es muy satisfactorio. Jóvenes agradecidos de estar en Europa y para algunos es un motivo de inspiración. A Fundación Azteca por hacer este sueño realidad. Realmente nunca me imaginé estar en París. Haciendo lo que amo. Como que agarras confianza con ellos porque te motivan a hacerlo cada vez mejor, a ser mejor persona y pues hacer lo que te gusta sobre todo. El hecho de estar aquí haciendo lo que me gusta pues es muy bonito, realmente hermoso. Al finalizar el día, la orquesta fundadora de Puebla cerró con broche de oro siendo recibidos en la Embajada de México en Francia a cargo del embajador Juan Manuel Gómez Robledo durante una recepción con motivo de la fiesta de independencia. La música es probablemente una de las actividades que mejor ayuda al desarrollo humano y a la cohesión de las comunidades. Es, creo, estoy convencido, uno de nuestros mejores baluartes contra la desintegración de las comunidades y de las familias. Una de las mejores defensas frente a la violencia y al crimen. Es algo extraordinario y saber que Fundación Azteca desde hace 10 años, hace tanto y en tantos lugares de la república, es realmente un orgullo. Así concluyen tres días de conciertos con talentosos mexicanos. Desde París, Francia, Miguel Martínez, Azteca Noticias.